Muy buenas tardes, son las cinco de la tarde con cinco minutos, nos hemos trasladado acá al sector de los cuatro puentes, o el puente Maipo. ¿Por qué digo los cuatro puentes? Porque está el puente ferroviario, el puente que vemos al fondo, el más antiguo acá en la zona, y también porque vemos los otros dos, ¿no? Bueno, contarles, amigas y amigos, que ha sido suspendido el servicio de trenes. La empresa de ferrocarriles del Estado ha resuelto suspender el paso de los trenes por todas las líneas férreas, principalmente debido al riesgo de algún descarrilamiento, debido a la cantidad de agua caída, la falta también de mantención, entre otros, ha llevado a la suspensión del servicio ferroviario. Es lo que nos informan en distintas redes, así que para quienes van a la capital, van a distintos puntos, o vienen de la capital, contarles esto. Oye, acá vemos ahí la imagen cerca de doscientas personas que andan en este turismo de tragedia que ocurre normalmente cuando hay este tipo de hechos. A esto le escuchamos ahí también balizas de vehículos de emergencia que están monitoreando los distintos temas que estamos viendo acá en el sector. Nos comentaban que habían cerrado el paso alternativo para los vehículos que vienen desde San Bernardo a Win, para ahorrarse el peaje, pero estamos viendo que está habilitado. Eso sí, solo de las cuatro pistas, solamente dos pistas, la del lado poniente, en ambos sentidos del tránsito. Pero hasta el momento, Rafa, si me ayudas a visualizar, si solamente pasan vehículos hacia allá, mira, te das cuenta, en el puente donde está la flecha, solamente pasan hacia allá o también pasan a este lado. Oye, como les contamos, un turismo de tragedia que estamos acostumbrados, los chilenos, bueno, andar ahí abajo en la parte del parque. Mucha gente nos preguntaba respecto de la situación del parque, si es que el río se había llevado el parque. La verdad que, afortunadamente, no, no ha subido tanto el caudal del agua. Nos contamos ya con el alcalde con que nos vinimos desde el sector Alto Jaüel. Alcalde temprano estuvo acá hoy día, tipo 8.30 de la mañana. Afortunadamente se ha mantenido el escenario respecto a la cantidad de agua, ¿no? Sí, pero bueno, según el último reporte, mientras veníamos camino de Alto Jaüel acá al río, estamos preocupados porque el isotermal cero va a estar presente y obviamente va a haber, se anuncian 200 milímetros en la corrillera de lluvia. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un creciente efecto en el aumento del caudal del río Maipo, ya lo cual nos tiene preocupados, ya que eso podría significar que la cantidad de agua nuevamente sobrepase y nos vuelva a repetir el episodio que tuvimos hace alguna hora atrás con el canal Guidobro. Ya, por lo tanto, obviamente estamos recorriendo los puntos críticos porque de verdad que estamos preocupados de hacer un llamado a que este turismo social no lo realice. Hemos pedido al carabinero que venga a hacer un poco de control. Está llegando el delegado presidencial también ahora, hola Miguel, estamos aquí, estamos preocupados de la situación y bueno, y agradecemos la presencia del delegado hoy estamos coordinando todas las acciones en los puntos críticos en los distintos puntos de la comuna. Respecto a la presencia del delegado presidencial provincial de la provincia del Maipo, lo vimos en Paine, Paine ahí complicado con el desborde del río Angostura, con el alcalde Rodrigo Contreras, situación ahí bien complicada, delegado. Sí, está complicadísimo allá con el ancho de los ríos, del río Angostura, pero además con varios abajo en las mulas, había alta complicación con respecto a los cauces y a las crecidas de los cauces. Uno de los temas importantes es ahora ya no tanto el agua en las villas poblaciones, que fue lo que pasó ayer con la cantidad de agua caída, ahora es el caudal de los canales, de los ríos delegados, ¿no? Sí, así es, pues la lluvia se concentra en la cordillera y por lo tanto aumenta los caudales de los ríos y acá vemos la reacción del río Maipo con toda su fuerza y con toda su crecida. El río Tingiririca, que une el sector de la sexta región entre San Fernando y Chimbarongo, fue cerrado por lo que entendemos en la ruta 5 Sur, me imagino que va a provocar alta complicación. Aquí al menos entendemos que el río Maipo por ahora al menos el puente nuevo nada, ¿no? No, por ahora en el puente nuevo no tenemos, digamos, ninguna complicación de ese tipo, sin embargo, hay que monitorizar concretamente todo de aquí al fin de semana cómo se va a ir comportando el tema también. Estamos con ustedes en San Bernardo, calidad de tango, novedades. Sí, por lo menos, bueno, ahora recién venía conversando con algunos encargados de emergencia, hay algunas complicaciones como en todas las comunas, hay puntos críticos dentro de las comunas que están siendo abordados por los equipos de emergencia, por bomberos, por carabineros de cada uno de los municipios. Importante la coordinación en ese sentido, importante que los vecinos y las vecinas también, como acá vemos que es una atracción, pero sin embargo también se convierte en un riesgo, por lo tanto también tienen que salir mal, anochecer también va a ser mucho más complejo, por lo tanto también invitar a los vecinos, a las vecinas que queden en sus casas y que no salgan para no tener ningún tipo de riesgo. Muchas gracias, delegado. Alcalde, antes de terminar esta primera parte del despacho, porque esperamos acercarnos un poquito más allá, Antibu, o sea, nacido, criado, como se dice en el campo acá en la comuna de Huín. ¿Qué tal estamos en el puente? Este es el puente Antiguo Antiguo, y ese, el primer puente, claro, porque está al lado de la línea férrea, y ese es el que estaba para el año 1980, en el 1990, Brox, ¿es verdad que el agua llegaba arriba? Sí, más o menos hace 50 años atrás el agua pasaba a ras, en este puente, en el puente 1 y el 2, hace 50 años atrás estamos hablando, más o menos en el año 69, no, perdón, 73, tuvimos una crecida grande, pero no tan importante, y ahora tenemos una crecida, pero el temor que tenemos con la isotelma cero que en el transcurso de la noche pueda esto seguir aumentando. Porque, alcalde, acá se ve un tema también importante, en su momento la dirección de obras hidráulicas prohibió a los sindicatos areneros a extraer áridos cerca de los puentes, ahora se entiende todo, ¿no? Sí, no, pues la idea es resguardar principalmente los puentes, por lo mismo se ha suspendido el transporte férreo para que los winenses que estén viendo busquen alternativas, van a tener que tomar el transporte tradicional, el bus, pero por seguridad se ha suspendido el transporte de trenes en la tarde. Perfecto, también vamos a ver si podemos averiguar respecto del transporte de buses, buses Wismaypo, en algunos instantes. Lo dejamos ante ustedes acá porque entendemos que tienen que hacer algunas evaluaciones de lo que es la comuna de Buin. También vamos a hacer un poquito acá el recorrido, ya estuvimos en la parte baja delante, ¿cierto? Y mostrábamos y tratábamos de escuchar la fuerza del agua en cuanto al ruido que se da cuando pasa por estas bases, estos pilares, estos soportes, que la verdad que entendemos que son bastante profundos, ¿ah? En algún momento me tocó ver trabajos, hacían mantenciones, que se hacen excavaciones para que se puedan, obviamente, hacer estas bases bastante profundas y así evitar que esta caudal de agua pueda socavar. Vemos en la línea del tren al otro lado de esta ruta, que es bastante fuerte, digamos, está bastante fortalecida lo que es la estructura y, ya les contábamos, fue suspendido por parte de la empresa de ferrocarriles de Chile, toda circulación de trenes, toda circulación de trenes ha sido suspendida por la empresa de ferrocarriles con el objetivo de evitar alguna situación. Hernán Ruz nos dice, no hay tren de Santiago al Sur. No sé si es una pregunta o una afirmación, pero no, no hay tren. Bien, me tiene de dos pelos de punta ese niño, dice Ebe Danitza. Nicole, estamos divididas. Bernarda, hay muchos porfiados. Alex, una pregunta al transporte de Santiago a Wynn. ¿Sigue funcionando normal? Entiendo que normal. Sí, se han visto los buses acá circulando por el sector. Ah, había un niño que estaba mostrando, al parecer. ¿Y qué hacía el niño? Ah, estaba en la orilla del río. Ah, eso es lo que las personas que nos están viendo están comentando. ¿Qué es lo que les producía ahí nerviosismo respecto de estos niños que estaban a orilla del río? Acá en la parte baja, ¿no? Que claro, es bastante riesgoso. No se espera que haya una crecida así como, una crecida, digamos, sorpresiva. Así que al menos no hay tanto riesgo respecto de eso. Eso sí, hartas personas han estado ocupando los puentes para detenerse y hacer transmisiones, grabaciones, porque finalmente igual es algo bastante relevante lo que está ocurriendo respecto de esta crecida del río, que se debe principalmente al agua que viene desde la parte superior, ¿no? Desde la cordillera, desde el Cajón del Maipo, hacia arriba, San Alfonso, entre otros lugares. Dice, se puede subir hacia los morros. ¿Por dónde? ¿Por dónde se puede subir hacia los morros? Otras noticias. Ese no es turismo. No, por eso no es turismo, pero se le llama turismo. Cuando ocurre algo, la gente puede mirar y se pone en riesgo. Roberto Teiza, estamos trabajando para que nadie más critique el servicio de Wimai. Gracias, Roberto. Si me puedes comentar cuál es tu función, Roberto, en los buses de Wimai. Te agradecemos ahí que lo puedas decir. Roberto Teiza nos responde por parte de los buses de Wimai. Esperamos que dice, estamos trabajando para que nadie más critique el servicio de Wimai. Bueno, esperemos que así sea. Hasta ahora al menos yo no he visto ninguna Wimai pasando por el puente. ¿Se ha visto alguna, Jorjito? Oye, bueno, acá abajo. Jorjito, ¿está firme usted? ¿Está seguro? Estamos viendo que nuestro camarógrafo está seguro. De verdad que se ve potente el tema del agua. La fuerza que lleva acá en el puente Maipo. En el puente antiguo, el puente 2 y el puente 3. ¿Qué más? A ver. Ah, Roberto Teiza es conductor de los buses de Wimai. ¿Gana venido o Velázquez, Roberto? ¿Y cómo va haciendo para responder y manejar? No, bueno. Gracias, Roberto, por respondernos. Lamentablemente la gente usa los ríos como basurales. Dice, no había visto la plataforma del puente viejo. Claro, este es el puente viejo, que sirve también. Antiguamente tenía un detalle. Claro, como la gente pasaba a pie por este sector, tenían estas terracitas como descanso. Ah, o también como miradores. Una estructura bastante bonita de aquellos tiempos. Ya pues, Panamericana, dice. Estoy Maipo. Gracias, Roberto. Ratifico, no hay trenes hacia el sur de Santiago, solo Metotren hacia nos. Efectivamente, nada que tenga que cruzar sobre los ríos está funcionando. Así que ahí también agradecemos a Hernán Ruz Salazar, que nos ha comentado esto. Vamos a cerrar este deporte, esperando que los parques, estos jardines que se construyeron con juegos infantiles, gran zona de áreas verdes, no tienen ningún problema. Está bastante normal. La cantidad de agua no ha subido tanto como para que llegue a los bordes. Entonces, hasta ahora sí, yo solamente, como les digo, he visto autos por el puente 2, que es el alternativo al TAG, que solamente pasan de sur a norte. Ah, no he visto. También me voy abajo la presencia de un carro policial, que la idea es que también estén presentes para verificar que no vaya a haber alguna situación de emergencia, algún hecho que la gente se vea expuesta respecto de este tema, de ver la crecida del río acá en la zona. ¿Qué más? Auristela, consulta, ¿se puede pasar desde el puente Maipo hacia Los Morros? Sí, al menos hasta hace una hora atrás. ¿Cómo eso es desde el puente Maipo hacia Los Morros? ¿Está mal tu pregunta, Auristela? ¿Desde qué sector a qué sector? ¿Por qué puente? Ahora, si tú me dices que por la orilla del río, entre el puente Maipo y el puente Los Morros, por la orilla del río, no, porque hubo un desborde del río que atravesó el camino ribereño, pero esto es, ojo, entre el puente Maipo y el puente Los Morros. Hay una empresa extractora de áridos en la cual el caudal del río pasó por sobre el camino e inundó una parte de la planta de extracción de áridos, que está como a 50, 80 metros a orilla del río, pero obviamente la fuerza del agua. Allá vemos esas maquinarias, claro, también se ven unas balizas al fondo, claro, esa es la zona de emergencia. Ahí fue donde ocurrió este desborde, se podría decir, no fue un desborde, que se pase el agua de un lado a otro, desborde, y que inundó la faena de extracción de áridos. Allá donde se ven esas balizas, bueno, están bastante lejos. ¿Desprendimiento de terreno? Claro, desprendimiento de terreno, es lo que ocurrió. También acá, dentro del lecho del río, hay torres de alta tensión. Bueno, afortunadamente tampoco han habido problemas respecto de eso, y hasta ahora con bastante normalidad. ¿Qué más nos dice por acá? ¿Se puede pasar por la ribera del río Aguin? Acá abajo de los puentes sí, pero saben que, insisto, no he visto vehículos que pasen de norte a sur, por este puente del lado, Rafa. Mira, solamente hay vehículos que pasan desde Buin hacia San Bernardo, por el puente alternativo, el que no se paga a TAG. Pero no vehículos que vengan desde San Bernardo a Wynn por el puente alternativo. Está cortado. Está cortado, no, está cortado al parecer. Vamos más para allá, vamos para allá, Jorge, a ver, caminemos para allá, ¿alcanzamos? A ver, vamos a ver. A verificar esa situación. ¿Tiene corriente? Bastián García dice, ¿trae mucha basura o escombro del río? La verdad que eso no se puede ver, porque está bastante turbia el agua, estimado, pero lo más probable que sí, porque más arriba vimos cómo, donde está esta represa, que no es una represa, ojo, porque no cumple esa función, habían troncos o árboles incluso, mucha basura, y eso obviamente había filtrado, había filtrado bastante la situación. Este puente, el más antiguo, está cerrado en ambos lados, ¿ya? Y este puente a la vez se ve, que tiene algunos daños estructurales. Yo creo que vamos a pasar un poquito más allá, no más, Jorge, porque Jorge también dice que no tiene seguro. A ver, a ver si ahora se puede ver. No, efectivamente no, no hay paso de vehículos. Ah, no, ahí van, ahí van, sí, sí van. Ok. Sí, hay vehículos, ahí van pasando, esa Van Gintra, por ejemplo, va pasando, pero no es como tan amplio. Ok, para quienes nos preguntan si se puede hacer el paso alternativo. Sí, el puente está operativo al 100%, el puente de nuevo está 100% operativo. Están todos los puentes, digamos, el puente operativo, el que se utiliza, ¿no? Voy a Santiago Vini, quiero pasar por abajo. ¿Está habilitado? Hasta ahora hemos visto que sí están pasando algunos vehículos, pero no lo habitual de esta hora, por lo tanto debe haber algún corte más arriba. A lo mejor alguna salida, alguna evacuación. Bueno. Debería sacarle parte a toda esa gente muy irresponsable. No hay una ley que prohíba eso, estimada. Entonces, tampoco se puede andar sacándole parte a todas las personas. Ya pues, vamos a culminar este despacho acá desde el río Maipo. Escuchaba esta mañana algo importante a la idea, que como país tuviéramos la posibilidad de que toda esta agua que se va directamente al mar, tener la capacidad como país de tener lugares donde se pueda acopiar esta agua y no se pierda, y se puede aprovechar para el ámbito agrícola durante todo el año. Embalses. Esa es la palabra, embalses. Lamentablemente no tenemos una cantidad de embalses adecuada que permita que esta agua no vaya a parar directo al mar, sino que se quede acá en la zona y pueda servir de uso agrícola, principalmente. O también de consumo humano, al ser tratada. Así que eso. Que tengan una buena jornada, un buen día. Nos reencontramos luego. Cualquier cosa estaremos atentos, por supuesto, a contarles a través del Facebook de la Ilustre Municipalidad de Wynn. Gracias a Jorge Cofre en la cámara, a Gabriel Muñoz, el Rafita, en la producción. Que les habla por acá, Pablo Fuenzalida. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.